Que hemos perdido un pedazo de nosotros, ha quedado perdido en el mundo, en algún lugar, tal vez en nuestros países, tal vez cuando éramos más niños, tal vez cuando éramos más jóvenes, tal vez cuando estábamos con esa persona que según nosotros amaba nuestra fundamento, ¿no? Y definitivamente siento que siempre podemos volvernos a encontrar y siempre se van a preguntar, ¿qué se van a preguntar? ¿Qué dicen? Dicen... Esta vida Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me encuentre sobre tus vidas Anoches de hoy en este libro Vamos a ver ¿Qué será de mí? Cambiaste sin saber toda mi vida Un motivo de una paz Que ya se olvida No sé si buscas de mí O no amas de mí Amén Esa se llama No sé si buscas de mí Yo quiero amanecer por tu amor Tú eres necesito para estar feliz Hei Hey Que Tú Tú Te 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 Yo, yo necesito saber Esa será de ti Esa será de ti Esa será de ti Cambiaste sin saber Toda mi vida Un motivo de una más Ella se olvida Y no sé si justo más de mí No sé si justo más de mí Esa será de ti Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven Que el tiempo no habré Tu cosa La vida no se está dejando andar Yo, yo, yo necesito saber Esa será de ti Esa será de ti Esa será de ti Esa será de ti Te erwartet Esa será de ti